www.achiras.net.es, el portal de Girón. Personas que tienen sus puestos de expendio en el Centro Comercial Girón, el lunes anterior mantuvieron una reunión con autoridades municipales y del cantón, donde expusieron su preocupación por la presencia en ascenso de vendedores ambulantes, que en calles y exteriores del mercado ofertan todo tipo de productos provocando desorden y afectando a quienes están legalmente constituidos y que pagan sus impuestos. Esa reunión se mantuvo con el señor alcalde, los comisarios, el señor Alviar, el comisario de policía, señores concejales, ingenieros, técnicos y más, autoridades y nosotros en general. Nuestro pedido a las autoridades era que los carros ambulantes que venden los domingos, que si nos afectan a nosotros, ¿por qué razón? Porque nosotros pagamos aquí todo. Los carros ambulantes vienen con zapatos, ropa, productos que nosotros vendemos y nos afectan. Y no solo nos afectan a nosotros, sino también nos afectan a los almacenes que venden zapatos, que venden ropa. Y sobre todo nosotros, es el reclamo que pedimos encarecidamente al señor alcalde, al comisario Alviar, que nos acompañe con la policía municipal, que nos acompañe. Para eso creo que está la policía municipal. Y juntos sí podemos trabajar y salir adelante. No esperar que se haga un caos las cosas, ¿no? Reclamaba yo el lunes al señor alcalde, porque acá atrás hablemos del mercado, que se vende una señora, pero ya no existe solamente una venta, sino parece feria libre. Ya no parece que el centro comercial de antes, que éramos un mercado unido, haciado, un excelente mercado. Entonces ahora se ve ya demasiado, los ambulantes ya, se ve un caos realmente. Estoy de acuerdo que nadie le puede impedir al trabajo, pero a su debido tiempo, en sus locales, en sus puestos. Eso es mi reclamo, que nosotros estamos siendo afectados en este sentido. Sí, están bajas las ventas, señor. Y el desorden que hay por afuera, por todo se ve. Ya le digo, señor Peralta, ya no parece un centro comercial, parece una feria libre esto. Es indispensable el aseo, ser una persona aseada, y además tener las cosas en orden, aseadito, limpio. El pedido de nosotros fue el día lunes con el señor alcalde, y todas las autoridades que estuvieron presentes, que sí nos iban a apoyar. Esperemos que a las autoridades que cumplan nuestro pedido que estamos haciendo, como centro comercial Girón. Sí, alguna vez también escuché a algunas señoras que tienen almacenes de zapatos, de ropa, también decían que pagaban el impuesto, pagan al banco, tantas cosas. Y viene pues gente de afuera y no paga ningún impuesto, y es toda la razón que tiene el pueblo de Girón de reclamar.